¿Qué pasa con la ciudad de Guantanara? Mirtha Legrand, memoriosa, mandó al frente a Guantanara, Anoche no me dejaron dormir Guantanara está en el centro de la polémica debido a que generó un revuelo por unas fotos en donde se puede observar celulitis en algunas zonas de su cuerpo y además, una pancita que no aparece en las fotos que ella publica en Instagram A raíz de este nuevo pico de popularidad de la mujer de Mauro Icardi, Mirtha Legrand tiró una bomba hoy en su mesa El sábado por la noche, Mirtha Legrand sorprendió a todos con una revelación acerca de la botinera más famosa de Argentina y que tiene que ver con sus orígenes mediáticos, en donde la figura de Diego Armando Maradona tiene muchísimo que ver Curiosamente, siempre hubo una idea en torno al yes y a la rubia Y la diva de los almuerzos se refirió al tema En medio de la charla salió el tema de Wanda, dado que en los últimos días se habló largo y tendido acerca de ella, y la diva disparó que Yo estaba haciendo los almuerzos en el Costa Gala, ya estaba por salir al aire, pero me la encontré a Wanda en un pasillo y me dijo, ¿Por qué no me invitas a tu programa? Y yo la miré y le respondí, ¿Vos ese obese la que salís con Maradona? Anoche no me dejaron dormir Luego, profundizó aún más la información sobre el supuesto encuentro pasional del 10 con Wanda y recordó que, yo estaba en la suite presidencial y a la noche no se podía dormir del ruido que hacían Corrían muebles, no se. ¿Vos fuiste testigo auditiva de la noche de amor de Wanda y Maradona? Preguntó Nancy Passos Sí, yo fui testigo, aseveró Mirtha Los invitados para el programa de Mirtha de este domingo El programa de Mirtha del 13 que compitió con PH, Podemos Hablar, que conduce Andy Kuznetsov a las 22 del sábado en Telefe, contó con la compañía de Marcelo Polino, Alfredo Casero, Nancy Passos, Gabriel Levinas y la diputada provincial Carolina Píparo Mientras que este domingo, la mesa contará con seis invitados de lujo En Almorzando con Mirtha LeGrand estará el periodista deportivo Enrique Macaya Márquez, Rubén Fangio, hijo del pentacampeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, la cantante Gladys La Bomba Tucumana, el músico y compositor uruguayo Rubén El Negro Rada, la actriz Flavia Palmiero y el actor Rolly Serrano quien es la nueva figura de la serie El Marquinal 2 Así quedó la bomba tucumana luego de una cirugía de lipo La famosa cantante tucumana de 53 años se realizó una lipoescultura completa que la dejó con una cintura muy pequeña y un abdomen plano El médico que estuvo a cargo de la cirugía fue Guillermo Blujerman, conocido anteriormente por ser el mismo quien realizó una intervención estética y colocación de chip sexual a Carmen Barbieri Gladys ya se realizó los controles post quirúrgicos y se encuentra en buen estado También se dio a conocer que la cantante sería invitada a la mesa de Myrtle y Grant, donde exhibiría su nueva figura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.